Bien, hola a todos, mantén tu estado pacífico. Ayer vimos noticias sobre el coronavirus y está expandiéndose en muchos lugares. Rápidamente, incluso, aunque no lo tengamos, inmediatamente usamos nuestro campo de conciencia para transformarlo y hacer que desaparezca. Y mientras tanto continuamos haciendo crecer el campo de conciencia, continuamos haciendo que el chi positivo y el campo de chi se haga más fuerte en todo el mundo. Por eso pienso que necesitamos trabajar en dos aspectos. Un aspecto, debemos ser prácticos, enviar buena información para crear una buena información, un buen campo de información en nuestro cuerpo, un buen campo de chi en nuestro cuerpo, y mejorar nuestro sistema inmune y hacer nuestro sistema inmune fuerte para prevenir el virus. En segundo lugar, nosotros podemos enseñar a otros a organizar el campo de chi y crear un buen campo de información. Las personas que están infectadas con el virus, como Paola, puede organizar un campo en Milán. Si es posible que ella haga reuniones online, donde muchas personas se unan en la sesión, y eso podrá mejorar su sistema inmune. Ese sistema inmune sana la acción del virus. El segundo aspecto, solo creemos campos de información positiva. Ese campo naturalmente sostiene a todo el sistema inmune. Es el sistema inmune de todo el mundo. Ese chi es bueno para todos. También organizar el campo de chi en la familia, incluso a los animales. Aunque ellos no piensan, la información del campo les beneficia. Incluso muchas personas que no se unen en nuestra sesión, se unen a nuestro campo de conciencia. Y ellos también pueden alcanzar beneficios. Este sostén del sistema inmune se hace fuerte y el sistema inmune puede sanar el virus. En China, muchas personas han muerto porque el sistema inmune no estaba fuerte. Si las personas tienen mucha vitalidad, eso significa que están muy fuertes. Y lo que quiere decir que el sistema inmune reconoce rápidamente a los virus y pueden sanarlos. En un alto nivel, nosotros estamos hablando desde un alto nivel. Nuestra conciencia puede usar su información poderosa para transformar directamente el virus en puro chi. Es igual que cuando hacemos desaparecer el tumor. El tumor está mucho tiempo en el interior generando células de cáncer. Cuando incidimos en el interior. Cuando incidimos en él, muchas veces desaparece inmediatamente. Y cuando hacemos un campo de información, actúa sobre el virus y se van disminuyendo. El otro aspecto es dar información. O sea, no preocuparse. No preocuparse te protege. Si las personas se preocupan y tienen miedo, el interior se confunde. El sistema inmune está confundido, se lía y no puede trabajar bien. Y ahora tenemos muchísimas personas muy emocionales, con miedo, con preocupación. En los diferentes sitios, si te mantienes estable, muchos grupos de personas pueden dar muy buena información y mejorar el sistema inmune. Es una buena responsabilidad para la propia vida y para la sociedad. Muy bien. Con esta información continuamos creyendo en lo que hacemos. Incluso es posible que desaparezca el virus en todo el mundo. Si creemos lo suficiente, el poder es lo suficiente y eso trabaja muy bien. En nuestra sesión de hoy, usamos el campo de buena información para trabajar en el cuerpo detalladamente. Vamos a trabajar especialmente en los órganos internos. Muy bien. Muy bien. Todos preparan su mejor estado, preparan su corazón y practiquemos desde nuestro corazón, desde todo el corazón, no solo de una parte. No solo de una relación, no solo de una relación a y tu corazón también está creando un tipo de sensación todo mi corazón está profundamente la mente racional y el corazón emocional trabajan juntos y después van a través van a través de ese nivel y directamente se transforman en conciencia pura en el nivel Minjue mantenemos el estado en Minjue para mantenerlo aún necesitamos el corazón emocional para movilizar la energía de la vida antes de alcanzar muy buenas super habilidades o el estado de habilidades paranormales necesitamos necesitamos usar las sensaciones emocionales de nuestro corazón es muy efectivo para el estado ordinario de conciencia bien cerramos los ojos profundamente en el interior creemos en nuestra conciencia pura confiamos que la información pura va hacia afuera desde la conciencia pura confiamos en que nuestro campo de conciencia en un estado en un estado muy pacífico nuestras conciencias puras conectan juntas corazón a corazón creando un poderoso campo de conciencia enfocado nuestro campo de conciencia decide la evolución de la humanidad esto es muy poderoso y muy importante creer en ese campo de conciencia en ese campo de conciencia pura todas las cosas que nosotros pensamos se transforman en un campo de información estos días usamos la información de amor universal la información de felicidad para crear un campo de información muy positiva y fuerte en nuestra conciencia en nuestro cuerpo en el interior en el ADN de las células en nuestra familia en la sociedad humana y en el mundo de la naturaleza todo también en todo el universo necesitamos confiar profundamente en ese campo este campo transforma y reúne energía constituyendo un campo de chi fuerte el campo de chi es muy armonioso nutre la vida la vida humana y la vida animal la vida de las plantas confía el virus se ha expandido en todo el mundo es un tipo de vida muy simple y básica nosotros vamos a transformarlo hacer que desaparezca a terminar con el virus desde el estado miguelo en el nivel del cuerpo humano necesitamos mantener esa existencia de las células como todo por eso necesitamos proteger nuestra vida necesitamos limpiar todo lo que no sea bueno para nuestra vida y lo que no sea bueno para nuestro entorno como podemos hacer el entorno armónico para la humanidad esto es relativo si vamos más allá del cuerpo físico quedamos en un estado independiente de conciencia y ese es el nivel más importante nosotros necesitamos estar en el estado minyue para este trabajo y por eso vamos a estar en estos dos niveles al mismo tiempo en un aspecto necesitamos un nivel de unidad y de completud creando armonía a través del amor universal amando todo en otro nivel en el nivel de y yang en el nivel de y yang debemos proteger la vida por ejemplo si viene un tigre y el tigre está muy hambriento y quiere comerte tú debes protegerte a ti misma y debes eliminar el tigre eso es un nivel real para proteger la vida pero hay otro aspecto el mundo natural debe estar en equilibrio y en armonía y protege ese medio al tigre para que no sea peligroso si hay algún peligro para tu vida es necesario protegerse algunas personas piensan que necesitamos que necesitamos amar el virus que debemos amar las células cancerígenas ese tipo de pensamiento realmente influye en tu vida tu amor es la vía para limpiar los virus porque cuando amas el sistema inmune se vuelve muy poderoso y puede transformar en salud las células cancerígenas bien entonces ahora solo damos buena información vamos a dar información para sanar el virus la conciencia en el interior no duda la conciencia decide qué es lo que tú quieres con una sonrisa en la cara sentimos la conciencia pura practicando a un alto nivel se vuelve una conciencia pura independiente va más allá de la realidad principal desde ese nivel podemos gestionar la realidad que conocemos pero debemos mantenernos en el nivel de la unidad sin fijaciones si no estamos en ese nivel de la unidad tendremos fijaciones bloqueos bloqueos apegos apegos bien nos sentimos muy puros muy estables y muy poderosos nuestras conciencias nuestras conciencias puras en estado min yue conectamos todas juntas a todo alrededor del cuerpo creando un campo puro de conciencia sentimos sentimos ese campo de conciencia pura cubriendo todo el espacio alrededor de la tierra en la tierra en todo el universo en todo el universo incluso el chi la conciencia pura nuestro campo y todo el universo cubre todos los niveles del universo cada conciencia individual también está en el universo en todas partes y se funden juntas nos fundimos juntas somos una conciencia un campo de conciencia universal y desde allí conectamos con el centro de la cabeza con el palacio Shenshi. Decimos Shenshi silenciosamente, gentilmente. El palacio Shenshi es el centro del campo de conciencia pura. Cuando decimos Shenshi, la conciencia pura refleja en su interior el palacio Shenshi con una vibración muy pura y fina. Ese interior de la conciencia pura se vuelve más estable y claro. Desde la vibración nos damos cuenta del observador puro. El observador puro es Mingyue despierto, es infinito. Cuando decimos Shenshi, tú sabes, puedes sentir Shenshi sucediendo en la conciencia. Esto incluye el pensamiento Shenshi, dos pensamientos. Estos dos pensamientos suceden en la conciencia, dentro. El palacio Shenshi en su interior vibra y tiene sensaciones de vibración. Y esto aparece en la conciencia pura. Muy, muy amable. Muy, muy relajado. Sentimos que nuestro Mingyue... Un día, cuando la conciencia pura se mantiene en un nivel muy alto e independiente, que va más allá del nivel del cuerpo físico. No tiene ninguna sensación... que tenga que ver con el cuerpo. Experimente este tipo de estado en el tiempo de meditación. Nada te da miedo. Nosotros estamos solo en el momento presente Mingyue. Sí. ¿Quién? Sí. Sí. Gracias. Con su información de alegría y felicidad, con una sonrisa interior, muy amable. Siente en el interior de mi inyue la información de amor universal. La luz pura del amor universal aparece. Esa luz pura ilumina todo el mundo, trayendo vitalidad, armonía a todo el mundo, a todo el espacio del universo. Mingyue es muy puro. El amor universal, la felicidad y Mingyue son, los tres son uno. Ahora decimos silenciosamente. Es una manera muy gentil. Mingyue, el amor puro de Mingyue. Va al interior de la cabeza. Va a través del espacio interior del cerebro, a través del espacio interior de las células cerebrales. Siente la luz del amor. Sucede en todas las células del cerebro, en el interior, en el interior del ADN. Siéntelo. Siéntelo. Con una sonrisa interior, todo el Tantien superior se vuelve muy puro, una luz de Chile, transparente. El espacio puro del Tantien superior, el espacio puro del Tantien superior se funde con todo el universo. Se funde con el amor universal, con la felicidad, con ese campo de conciencia, con ese campo de información en todo el universo. Cada pequeña célula, en su espacio, en su espacio de ADN, se funde con todo el universo y se vuelve abierta, armoniosa, una completud grande y armoniosa, grandiosa. El amor universal feliz, el amor universal feliz de Mingyue, va a través del espacio interior del cuello, a través del ADN de las células. El interior se vuelve una luz muy puro y transparente de Chi. Profundamente en el interior, decimos, silenciosamente. Y en el espacio interior del Chi lo transforma en muy, muy puro. Ahora vamos a entrenar y practicar, usar nuestras conciencias directamente para transformar directamente el cuerpo y que el cuerpo cambie. Nos enfocamos en el espacio interior. Nos enfocamos en el espacio interior. Sentimos esa transformación en el cuello. En el ADN. Esa completud de información consciente va a través de los hombros. Los brazos. Los brazos. Siente cómo realmente entra a través del interior. A través de todo el espacio interior, de las células, a través del interior del ADN. La conciencia pura está en ese espacio interior. El interior se hace claro. El interior se hace claro. El amor universal, la felicidad, están en ese espacio. La información de la conciencia va a través de los codos, antebrazos. Los brazos. A un nivel muy, muy, muy sutil. nosotros rápidamente podemos experimentar nuestra conciencia trabajando y transformando a muy claro muy puro nuestra conciencia puede trabajar muy profundamente en el cuerpo y transformarlo rápidamente a un nivel muy muy futil a este nivel los movimientos y las sensaciones en el campo en los brazos muñecas manos palmas dedos observa y vamos a través de todos el espacio interior de los brazos el interior se ha vuelto muy sutil los brazos son transparentes de chi puro es la luz pura del chi llena de amor y de información de felicidad alegría el amor universal feliz min yue despacio se funde con el espacio del pecho va al interior de los pulmones el interior de los pulmones los bronquios las células son de una luz transparente de chi experimentamos este nivel muy muy sutil sentimos cuán profundo y cuán grande es el espacio interior de los pulmones decimos shu silenciosamente shu te permite ir a esos espacios shu es una palabra simple trae la información de la vibración que transforma al interior vamos al espacio interior del corazón shu 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 no solo te mantengas alrededor del corazón vamos al espacio interior del corazón ese espacio de chi vamos a través de ese espacio y ese espacio y ese espacio se funde con el espacio alrededor el amor universal feliz de Min Yue va a través de las mamas a cada al espacio de cada célula al espacio del ADN siente como las mamas se vuelve de un chi muy puro y transparente brillante experimenta esa vibración de chi está sucediendo en el amor universal y feliz del universo observa y experimenta todo el pecho el espacio interior del Min del Tantian Medio ese espacio es muy muy puro y claro el amor universal y la información de felicidad es muy clara tú puedes sentirlo nos mantenemos en el espacio del Tantian Medio un corto tiempo para transformar diciendo shu ese espacio en el espacio ¡Suscríbete al canal! Siente el espacio del Dante en medio, es muy profundo, muy lejano, se vuelve infinito. La luz pura, brillante y transparente se funde con todo el universo. El campo de información de amor universal. El amor universal alegre. Y Mingyue va al interior del Dante en inferior. Va a través del espacio al interior. Continuamente observa y experimenta este nivel profundo y sutil. Vamos al interior del hígado y la vesícula biliar. Siente el interior del espacio de cada célula. La vesícula biliar se vuelve transparente, brillante, abierta. La información de amor universal nutre el interior de todas las células. Todas las células son de chi. Es abundante y el interior se vuelve muy fuerte, muy saludable. Va al interior del páncreas. Va al interior del páncreas. El páncreas es un espacio sutil. Se vuelve transparente. Va al interior del páncreas. Todas las células en el vaso. La luz de la conciencia pura va a los riñones con una sonrisa. El espacio interior de los riñones. Se vuelve una luz transparente y pura. Va al interior del estómago y intestino. Va al interior del estómago y intestino. Se vuelven transparentes, brillantes. El amor universal va a través de todo el ADN de todas las células. Se vuelven puras. una luz brillante… Una luz brillante. Va al interior de la vejiga… Va al interior del mantiro... y mortar dentro de todas las células y fake muy macas… Vamos al interior de la vejiga. Todas sus células… El día… hoy usamos nuestra conciencia pura para ir al interior del cuerpo con mucho detalle a cada pequeño espacio amamos ese espacio la vejiga en el interior se vuelve una luz muy pura de chi siente que minyue va al interior del sistema reproductor va a través del útero ovarios ovarios va a través de la próstata a través del pene de los testículos a través de todas las células al interior del ADN el amor puro de la conciencia pura sucede en el interior con la felicidad el amor puro de la conciencia pura y el amor puro de la conciencia pura y el amor puro de la conciencia pura el espacio interior ese espacio interior se vuelve una luz pura el interior cambia sutilmente ese espacio interior es bello la conciencia pura la alegría y el amor universal se funden con todo el espacio del tantien inferior y todo el espacio del tantien inferior sentimos que el interior es todas las células están alegres felices el tantien inferior se vuelve una luz pura y brillante y se funde con todo el universo el amor universal feliz de Ming Yue va a través de toda la columna vertebral la columna cervical las vértebras va al espacio interior de cada articulación claramente todo el espacio interior va a través de las vértebras torácicas va a través de las vértebras de las vértebras lumbares sacro coxis toda la columna vertebral todo el sistema nervioso central siente como esos espacios se vuelven transparentes muy claros y muy pacíficos un estado Ming Yue Ming Yue claramente se funde con esos espacios a un nivel muy sutil amando esos espacios esos espacios se armonizan con el universo transparente y brillante el amor universal el amor universal feliz de Ming Yue va a través del interior del páncreas el espacio interior del páncreas se expande en todo el tantien inferior va al interior del espacio interior del corazón que se funde y se expande en todo el espacio del tantien medio va al palacio Shenshi y desde el palacio Shenshi se expande en todo el espacio del tantien superior desde el palacio Shenshi ilumina los tres tantien superior medio e inferior los tres tantien se funden en 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 una unidad todo el cuerpo superior se transforma en una completud brillante y pura muy fina y muy pacífica observamos los glúteos el interior es brillante va al interior de las articulaciones de las caderas y el espacio interior a través de los muslos el espacio interior de los muslos en el interior todas las células va al interior del ADN y se vuelve brillante glúteos articulaciones de cadera y muslos siente como el amor universal y la información de felicidad va a través de todo su espacio y lo llena el estado Minyue va a las rodillas profundamente en el interior de las rodillas va a través de las piernas pantorrillas tobillos pies las piernas todo el espacio interior de las células de las piernas se vuelven a luz de chi y transparente observa todo el cuerpo en el interior ese nivel tan sutil Minyue despierto y puro está en todo el interior del cuerpo a un nivel muy sutil el ADN de todas las células siente siente las sensaciones de amor universal junto con Minyue ese sentir de amor universal y de felicidad va a través de todo el ADN de las células del espacio de las células del espacio del ADN decimos silenciosamente siente siente que ese espacio en el interior es una vibración muy sutil Dormiendo, pero no durmiendo. Dormiendo, dentro de todo el cuerpo hay un espacio muy, muy sutil. Continuamos diciendo shu, en este nivel muy, muy profundo. Transformándose, el interior se vuelve espacio universal. Vacío, relaja. Vuelve el aire. Tienes al aire. Vuelve el aire. Vuelve el aire. Vuelve el aire. ¿Qué es lo que se hace? Cada átomo en el interior es universo Todo es de chi puro ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Y al mismo tiempo se funde con el universo infinito El amor universal y la alegría Esta información va profundamente al interior del universo Y a todo el mundo El mundo y el universo son uno Se transforma a un nivel muy muy sutil Y transforma creándose un orden armonioso Un orden de información armonioso Crea armonía Todo el universo se transforma en un orden armonioso Sonriente Dí hua silenciosamente Experimenta como profundamente aparece ese orden armonioso Nuevo Ese nuevo orden armonioso Es la completud En la completud de miyue puro De amor universal y alegría en el en la información del ADN en todo el cuerpo de Chi en todo el campo de Chi es una completud sutil en este alto nivel la completud en su información genera orden y hace que la vida evolucione a un alto nivel silenciosamente dilo muy amablemente shu decimos shu de una forma muy sutil y pura nos lleva a lograr a un nivel un nivel muy puro y muy profundo infinito inmediatamente crea un nuevo orden una completud de estado vital aparece es un alto nivel una completud de vida supra vida durmiendo pero sin dormir min jue es muy pura min jue es muy pura no necesitamos ningún esfuerzo solo sentimos que la información sucede y el estado de completud aparece en la completud de min jue ahora decimos shu tong t-o-n-g tong shu tong 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 silenciosamente gentilmente gentilmente sutilmente nosotros estamos completamente abiertos las células y los átomos totalmente abiertos abiertos y nos fundimos con el universo en un nivel muy sutil nos volvemos uno y nos El sonido es muy muy gentil en un estado silencioso. Ahora, no hagas nada, durmiendo en el infinito vacío. Durmiendo, creamos armonía. Una completud de amor universal. Despacio, sostén una bola de chi. Despacio y amablemente hacemos abrir y cerrar. Abriendo y cerrando en la completud armoniosa del universo. No hay ningún esfuerzo. La completud infinita y pura abre y cierra naturalmente. En un estado despierto. No hay ningún esfuerzo. todos los órganos internos ya han cambiado a chi puro y se funden con todo el universo abrimos y cerramos desde un estado armonioso del universo es el abrir y cerrar de nuestra vida nosotros somos universo y cerramos Sostén la bola de chi y despacio elevamos el chi vertemos el chi el chi puro va a través del interior al espacio feliz del universo va a través del tan ti en superior cuello tan ti en medio tan ti en inferior va a través de las piernas sostenemos la bola de chi la colocamos frente al cuerpo experimentamos esta completud infinita y armoniosa es una completud de alto nivel despierta nuestras conciencias puras son uno ahora usamos nuestras conciencias puras para dar información específica pensamos que nuestro sistema inmune se hace fuerte potente muy feliz y nuestra conciencia pura nuestro campo de conciencia pura envía buena información para la tierra europea cuando pensamos cuando pensamos en un lugar directamente lo experimentamos y se refleja nuestra conciencia y se transforma inmediatamente sentimos que ese espacio se vuelve limpio y puro toda Europa todos los países la conciencia pura la conciencia pura ilumina esos espacios Italia se vuelve brillante y transparente todas las personas todas las conciencias se vuelven estables pacíficas el chi se organiza el sistema inmune mejora se vuelve potente todos los virus de Italia se transforman y desaparecen en un nivel puro la información desaparece esto sucede en la conciencia pura y en todo el campo de conciencia se transforma desaparece ilumina brilla brillante brillante iluminado iluminamos Alemania se transforma España se transforma se transforma Holanda Bélgica se transforma Inglaterra se transforma Suiza se transforma se transforma Hungría todos los países todos los países de Europa se transforman en nuestra conciencia pura en nuestra conciencia pura en la conciencia profundamente en el interior transforma 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 vamos al nivel de la super habilidades super habilidades la transformación sucede en el estado de completud todos los virus todos los virus se transforman cambian a chi desaparecen todo el sistema inmune de todos se hace fuerte brillante correcto toda la tierra europea se vuelve limpia y clara la conciencia pura ilumina la tierra de África todos los países están en nuestra conciencia pura hay muchos países aunque no sabemos los nombres solo vemos la tierra de África la información va a toda la tierra de África en nuestra conciencia la información va a toda la tierra de África en nuestra conciencia todas las personas en esas tierras el interior se vuelve brillante todo el cuerpo y el sistema inmune se vuelve potente las emociones estables muy armoniosas muy bien el sistema inmune se vuelve muy potente los virus desaparecen totalmente limpios ese espacio se vuelve claro y limpio ahora iluminamos Australia 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 la tierra de Australia se vuelve brillante todas las personas se vuelven saludables y el sistema inmune se vuelve muy potente las emociones estables llenos de amor todos los virus y todo tipo de problemas se transforman desaparecen esa tierra se vuelve cada vez más clara la conciencia pura limpia e ilumina Sudamérica toda América todos los países todos los países todos los países están en nuestro conciencia pura todos los seres humanos se vuelven en un chi brillante y transparente armoniosos llenos de amor universal de buena información de amor universal y muy pacíficos todo el sistema inmune se vuelve potente poderoso en esas tierras todos los virus se transforman desaparecen completamente se vuelven claros y limpios ahora vamos a Norteamérica iluminando Norteamérica Estados Unidos Canadá México todos los países de esas tierras se vuelven brillantes y transparentes las personas también se vuelven brillantes y transparentes todos se llenan de amor universal se vuelven pacíficos las emociones se vuelven muy equilibradas el sistema inmune mejora y se hace muy fuerte en esa tierra todos los tipos de virus se transforman desaparecen los conflictos desaparecen y se transforman se vuelve todo muy armonioso y saludable iluminamos la tierra de Asia 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 está en nuestro campo de conciencia pura se vuelven brillantes Corea Corea Japón Japón Irán todos los países de Asia en nuestra conciencia pura se vuelven brillantes transparentes todo es de chi puro y brillante todos los cuerpos humanos se vuelven transparentes y brillantes todos en el interior están muy armoniosos llenos de amor universal equilibrados los sistemas inmunes mejoran se vuelven fuertes en estas tierras todos los virus se transforman desaparecen completamente en estas tierras todo se vuelve limpio y claro iluminamos todo el planeta toda la humanidad planta plantas y animales todo alrededor de la tierra en la tierra todo es chi chi brillante la tierra la tierra el chi de la tierra es una bola de chi nuestras conciencias puras van a través de la tierra del chi de la tierra a todas partes y en el universo todo se hace amor universal brillante todo se vuelve todo se vuelve muy armonioso limpio y claro muy estable la tierra es una bola de chi en el universo hundiéndose con el infinito universo brillante creando armonía creando una completud de información y un orden todo el universo es un orden armonioso de información que transforma el chi de la tierra nutre la tierra todo el chipuro del universo va al interior de la tierra transformando con buena información a todas las conciencias a todos los países se vuelve brillante a toda la familia brillante limpio y claro dentro del cuerpo en el interior el interior está lleno de amor universal y felicidad se mantiene y se hace más fuerte y usamos esa completud nuestro campo de completud para que se haga más fuerte más estable el amor amando la vida mucho amando la conciencia amando esa felicidad paz el amor universal la fuente del puro Min Jue la fuente de amor es Min Jue y está en todo el cuerpo elevamos la bola de chi por encima de la cabeza vertemos el chi brillando brillando vacío vacío sentimos el amor universal y la felicidad en el interior bajamos y ponemos las manos sobre tu chi cubrimos disfrutamos de una gentil y profunda respiración con una sonrisa interior disfruta de esta bella vida disfruta de tu vida bella bien bien separamos las manos a los lados abrimos los ojos despacio un vacío muy bien gracias a todos muy bien por ver jeep nombrado es es el sin espada es que